Hola a todos, bienvenidos a la decimosegunda clase de música en cuarentena para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 22 al 26 de junio. Antes de empezar por favor leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y contestar en voz alta. La primera pregunta es, de las músicas de flauta que hemos visto, ¿cuál te gusta más? La segunda pregunta es, ¿qué canción te gustaría aprender en flauta? Hoy vamos a aprendernos una nueva canción de flauta que se llama nieve. La canción nieve tiene en total 8 compases, pero en realidad es muy fácil. Si se fijan, la métrica empieza con 3, entonces vamos a contar 3 cada vez que vamos a empezar a tocar. En esta canción solamente se utilizan las notas sol, la, si y do. Recordemos que ya habíamos visto las figuras cuando tienen un punto, que lo que hacen es agregar la mitad del valor de la nota. Una negra por sí sola dura un tiempo, pero una negra con punto va a durar un tiempo y medio. Y acá tenemos blancas con punto. Las blancas normales duran dos tiempos. Entonces si le agregamos la mitad, que sería uno, va a durar tres tiempos. Vamos a ver los compases de dos en dos. Entonces vamos a ver primero el uno y el dos. Estos dos compases son iguales. Las notas que hay en esos compases son si, la, sol. Y acá igual, si, la, sol. Pero hay que tener cuidado con el ritmo que nos indican las figuras. Entonces en este caso sería si, la, sol, si, la, sol. Recuerden que la negra con punto es un poquito más larga y la corchea es un poquito más corta. Es como un saltito. Si, la, sol, si, la, sol. Las posiciones de esos dos primeros compases serían si, la, sol, pero con el ritmo que sería si, la, sol, si, la, sol. Ahora lo voy a tocar yo para que ustedes lo toquen conmigo, por favor. Cuento tres. Un, dos, tres. Ahora vamos a tocar todos juntos el uno y el dos. Un, dos, tres. Ahora vamos a ver el compás tres y el compás cuatro. En este compás las notas son la, si, do, si. Repito. La, si, do, si. En ese caso, el ritmo sería parecido a los de acá. La, si, do, si. Sería la, si, do, si. Recuerden que acá son tres tiempos. Las posiciones de ese compás tres y cuatro serían la, si, do, si. Lo repito. La, si, do, si. Y sonaría de esta forma. Ahora tocamos juntos tres y cuatro. Un, dos, tres. Y ahora vamos a ver el ritmo del uno hasta el cuatro. Que sería de esta forma. Si, la, sol, si, la, sol, la, si, do, si. Las posiciones del uno al cuatro serían. Si, la, sol, si, la, sol, la, si, do, si. Lo repito. Si, la, sol, si, la, sol, la, si, do, si. Ahora lo voy a tocar yo y después lo tocamos todos. Un, dos, tres. Ahora vamos a tocarlo todos juntos. Un, dos, tres. Como el cinco y el seis son iguales al uno y el dos. Podemos hacer de una vez el ritmo desde el uno hasta el seis. Que sonaría de la siguiente forma. Si, la, sol, si, la, sol, la, si, do, si. Si, la, sol, si, la, sol. Las posiciones del uno al seis serían. Si, la, sol, si, la, sol, la, si, do, si. Si, la, sol, si, la, sol. Si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol, la, si, do, si. Si, la, sol, si, la, sol. Ahora la voy a tocar yo del uno al seis para que ustedes escuchen como suenan. Sería así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos ahora a tocarlo todos juntos, por favor. Cuento tres. Un, dos, tres. Y nos faltan el siete y el ocho que ahí sí son diferentes. El siete dice la, si, la y el ocho es sol. Entonces ese ritmo sería. La, si, la, sol. Lo repito. Sería. La, si, la, sol. Las posiciones del siete y el ocho serían. La, si, la, sol. La repito. La repito. La, si, la, sol. Ahora la voy a tocar yo para que la escuchen. Un, dos, tres. Ahora sí, vamos a tocarlo todos juntos. Un, dos, tres. Y ahora el ritmo desde el uno hasta el ocho sonaría de la siguiente forma. Si, la, sol. La, si, la, sol. La, si, la, sol. La, si, la, sol. Y esas posiciones desde el uno hasta el ocho serían. Escuchen. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y, por último, solamente nos falta tocar la canción dos veces porque tiene los dos puntitos al final. Recuerden que esos dos puntitos significaban que íbamos a venir hasta acá y regresábamos desde el principio. Ese ritmo tocando la canción repitiéndola sería así. Si, la, sol. Si, la, sol. Si, la, sol. La, si, la, sol. La, si, do, si. Si, la, sol. Si, la, sol. La, si, la, sol. Y como ya no sabemos todas las posiciones vamos a hacerlo del uno hasta el ocho pero repitiendo. Cuento tres para que lo toquemos juntos de una vez. Un, dos, tres. 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 Muy bien, ahora que ya tenemos toda la canción aprendida quiero que por favor me manden un audio con ustedes tocando la canción. Ya saben que si necesitan pueden devolverse en el video y volver a practicarla hasta que les salga bien Si no les sale bien completa no importa, me pueden mandar en el audio lo que les salga bien Vamos a ir ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse Y también ahí está el indicador del logro esperado Ahí vamos a auto evaluarnos como fue nuestro desempeño durante la clase del día de hoy